El 20 aniversario del club en el Fuerte de Nahueles, los días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre, abierto a todo tipo de monstruos. Buenas tardes, en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación y presentar a mis compañeros de mesa, como es el presidente del club de Coyote de Málaga, José Luis Barón, muchas gracias un año más José Luis por encontrarte con nosotros aquí en Marbella y también, como no, Alfredo García, el director del Fuerte Nahueles, por un año más apostar fuerte por esta nueva actividad. Ya van 15 años de la concentración de Coyote de Málaga que se realiza en Marbella, es un evento muy esperado por la mayoría de los moteros de nuestro municipio y que de hecho llena aún más de actividad el fondo de nuestra ciudad. Nos encontramos ante un colectivo que ha hecho de la moto un estilo de vida. Muchísimos motoristas acuden en esta fecha de nuestra ciudad, muchos motoristas que también están acostumbrados a ir a diferentes encuentros de motos en toda Europa y en toda España. También es verdad que todos los hosteles de nuestra ciudad esperan con muchísimas ganas el hecho de que esta concentración recaiga nuevamente en nuestra ciudad. La concentración de Coyote se va a realizar este mismo fin de semana, del viernes 31 al 2 de septiembre, domingo, y vamos además a tener bastantes novedades como son la celebración del primer Expo Moto Ciudad de Marbella y también un festival de bandas de rock. Yo sin más quisiera darle la palabra a Alfredo y a nuestro presidente de Coyote para que ellos desglosen un poco más lo que es toda la actividad que vamos a tener durante este fin de semana. Si tuviesen alguna pregunta la responderíamos una vez terminó. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, gracias consejero delgado, gracias presidente del club. Para nosotros como Fuerte Nahueles es muy importante desarrollar esta actividad que, bueno, por un lado vamos a dar satisfacción a todo el que venga de fuera de Marbella, que es un colectivo muy importante de motos, hemos distribuido o ha distribuido el Club Coyotes publicidad por toda España y aparte, bueno, en Faro, otras concentraciones importantes de Portugal y tal, ha difundido Marbella, el nombre de Marbella por todos los sitios. Queremos dar como instalación, como albergue, pues el mejor servicio a todos los que nos van a visitar. El año pasado fueron 1.200 motos y este año yo creo que con la difusión que se ha dado, ya digo, por toda Europa y por toda España, yo creo que va a ser una cifra importante la que vamos a alojar. Es muy importante el servicio que presta el Ayuntamiento porque, bueno, por un lado, el contar con el Parque de Nahueles como zona de acampada, con esa sombra tan importante de pinos y, bueno, pues el entorno tan sugerente que es para los moteros el Parque de Nahueles, pues, bueno, pues hacen que esta concentración sea de las más importantes que hay ahora mismo en España, ¿no? Se ha intentado por todos los medios reducir los precios para que sea atractivo, ya dado la situación económica general del país, etcétera, para que, bueno, pues todo el mundo pueda venir y, bueno, pues que no sea un hándicap el tema de precios y el tema de servicios caros, ¿no? Bueno, ya digo, es muy importante que Marbella como tal, bueno, pues se avenga a esta concentración. Hemos intentado abrirla a todos los establecimientos de Marbella, hoteles, restaurantes, discotecas, etcétera, para darle servicio al que viene, que no sea solo el Parque de Nahueles, sino que todos los establecimientos de Marbella y toda la ciudad de Marbella se beneficien de todos los que nos van a visitar, ¿no? Es importante de que esa producción económica recaiga sobre todos los establecimientos y que poco a poco, bueno, pues todos podamos comer un poquito de ello, ¿no? Puedo decir que el apoyo al ayuntamiento, por supuesto, como después de estos 15 años, es absoluto e importantísimo y sin la Policía Municipal, sin los bomberos, sin parques y jardines, sin limpieza, sin, por supuesto, juventud y deportes, perdón, juventud y fiestas, sería imposible realizar esta concentración, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el agradecimiento más unánime de todos los moteros de los que nos van a visitar para que la concentración se desarrolle lo mejor posible, ¿no? Como novedad ya ha dicho el concejal, vamos a hacer la primera expo moto en el aparcamiento con todo tipo de motos de... todo tipo de motos. Va a haber... están de todas las marcas. Con lo cual, bueno, pues es un aliciente más y además es una feria gratuita. O sea, todo el mundo puede venir y ver motos, etc. Y luego ya pasar a lo que es la zona de acampada y zona de conciertos, que yo explicaré a Pitu en lo que consiste, ¿no? Como servicios que vamos a dar, bueno, pues la acampada, camiseta, bolsa de regalo, conciertos, etc. O sea, que es un compendio de actividad muy, muy grande en estos tres días para que todo sea... que el evento sea un éxito, ¿no? Así que, bueno, yo sin más, daros las gracias por haber venido y paso la palabra a José Luis Barón, que es el presidente de Coyotes, y os va a explicar detenidamente cada una de las actividades. Buenas a todos. Como siempre, todos los años ya son 15. Agradeceros a los medios de comunicación por el que estéis aquí. La verdad que sin vosotros el que... el evento que hacemos, todas las actividades que hacemos y lo que ya vamos haciendo estos años, no sería posible si vosotros no llegáis a estar aquí y podéis trasladar toda esta información al público de Marbella y fuera de él. Entonces, como siempre, pues muchas gracias por darnos este momento y poder explicaros a todos pues lo que vamos a hacer. Para resumirlo un poquito, este año hemos querido hacer un pequeño cambio o un gran cambio, porque, bueno, las conectaciones después de 15 o 20 años, el funcionamiento de las mismas pues siempre ha sido casi igual, ¿no? Ha sido un programa, había que hacer esto, una ruta, unos conciertos y tal, ¿no? Nosotros hemos pensado que, además, la situación económica no ha ayudado a que todas las conectaciones vayan bajando en el número de escritos y de personas que las visitan, ¿no? Entonces un poquito esto era o renovarse o morir, ¿no? Aunque teníamos la suerte, entre comillas, de que el nombre de Coyotes Málaga junto con el fuerte Nahueles por el lugar, junto con Marbella, y todo eso hace que el cóctel, como muchas veces hemos dicho, pues es importante para que esta concentración no haya perdido nunca el número de inscritos, ¿no? Se haya mantenido entre las primeras de España. Hoy podemos decir que no está entre las primeras de España, hoy tenemos la suerte de decir que ya con lo hecho y sin haber llegado el fin de semana de la concentración, pues nos podemos situar la segunda concentración más importante a nivel nacional, del panorama nacional mototurístico, después de Pingüinos Valladolid, ¿no? Que para nosotros, pues bueno, para el club, como para el fuertón donde lo realizamos, como para Marbella, tenía que ser, pues, un motivo de orgullo, ¿no? De hacer esto y cómo lo hacemos, y hasta lo que podemos llegar a hacer y a dar al motero que viene de afuera. Y, cómo no, a las personas de Marbella que pueden asistir este año por primera vez, de forma gratuita a este evento, ¿no? Las novedades, pues lo que hemos comentado, la primera, el ExpoMoto, Ciudad de Marbella y Coyotes, que esperemos que no va a ser la primera, esperemos que sea uno de los salones más importantes a nivel andalujo nacional del mundo del motor y vamos a arrancar, pues, este año casi con el 90% de todas las marcas que hay en el mundo de la moto, ¿no? Es muy importante que todas las marcas, o la gran mayoría, estén presentes el fin de semana, tanto sábado como el domingo, ¿no? Además, en el ExpoMoto, pues, tendremos el Museo Automovilístico de Málaga, nos cede un coche horrorado americano, que es toda una joya, que ya lo veréis, es algo que, bueno, que es digno de mencionar. También tendremos a Ricky López, que es un, bueno, un expositor de, va a exponer sus motos, campeona de Europa, ¿eh? Durante cuatro años en pintura y aerografía, ¿no? La verdad que tenemos a alguien que es un, de lo mejor que hay en el panorama europeo a nivel de transformaciones y pintura, ¿no? Después también tenemos la exhibición de motos, de minimotos, con unos pequeñines, de la red de Lorenzo, de Motos Doga, perdona, perdona, una escuela de David Doga, y que pertenece a la red de Lorenzo Competición, que, bueno, padre de nuestro campeonísimo Jorge Lorenzo, y van a estar aquí presentes durante sábado mañana, sábado tarde y el domingo por la mañana, haciendo exhibiciones de minimotos en un circuito que tendremos en el exterior del Fuerte. Es algo que eso, pues, bueno, atrae mucho, es un espectáculo grandioso el que lo veáis, y posiblemente en cinco, seis, siete, ocho años, pues, a estos pequeñines lo veremos en televisión, corriendo en algunos, en Moto2, en Moto3, en MotoGP, seguramente, porque ya han salido algunos de ahí corriendo el nacional, el europeo, ¿no? Entonces, bueno, también tendremos una exhibición de motos de coches, y motos y coches eléctricos, ¿no? Que también es algo que ya antes nosotros estaba curioso, pero es algo ya que empezamos a ver día a día en la calle, y, bueno, pues, estará más para que el público pueda probarlo, ¿no? Eso es algo que cerramos antes de ayer, y creo que una parte muy importante, dado el cambio que se está dando en el mundo del motor en estos últimos años, ¿no? Como también hemos dicho, tenemos el primer festival Coyote Rock Band, ¿no? Que le hemos dado un poquito de prioridad, ya que van a ser grupos nobles, con temas propios y música propia por ellos, ¿no? Se han presentado más de 100 grupos a este certamen para llegar a la final, que solo han podido llegar, pues, bueno, son cinco grupos. Dos tocarán el viernes, que son Sexen y Trifulca, y otros tres el sábado, ¿vale? Amalgama, Black Rock y la Sociedad de los Tercos. De ahí saldrá un finalista, que el premio, pues, va a ser hacer un videoclip con una compañía discográfica, y creemos que, bueno, que es una forma de apoyar a este colectivo musical que hace falta siempre de la ayuda de todos, ¿no? Bueno, más cositas que hemos querido meter este año, pues, bueno, vamos a tener un servicio mecánico para todos los moteros que vengan, por si su moto puntualmente tiene alguna cosita, pues, un servicio oficial que pueda prestar esa ayuda, ¿no? A la moto que intentemos que no pase nada, pero, bueno, siempre puede surgir algún problemilla, ¿no? Tenemos como dato curioso una boda motera el día, el sábado a las cinco y media de la tarde, de una parejilla que se conoció hace quince años. Aquí se conocieron en Coyote, dos años después se casaron, no fue muy bien las cositas, y se separaron años después, y hace dos años se reconciliaron otra vez aquí en Coyote, por lo cual aprovechan el momento y el día para hacer su boda, justo aquí donde estamos ahora mismo sentados, y será, pues, una boda, pues, que cuando nos comentaron si podían, nos pidan permiso, y no es que dar permiso, es que para nosotros es un honor recibir esa, esa, bueno, lo que quieren hacer ellos, es algo muy bonito, ¿no? Y ahí vamos a estar con ellos, con esta pareja, ¿no? Tenemos, pues, bueno, todos los años, ruta a Ojen, no hacemos parada, porque directamente vamos a Francorne, donde estaremos allí durante dos o tres horas, tomándonos unas cañitas, tendremos el viernes noche, algo que, bueno, que hemos querido innovar y creo que es importante, vamos a la discoteca Lux, a las doce y media de la noche, a la reintegración de la discoteca, y hemos puesto un autobús gratuito para todos los moteros, para que vayan desde aquí hasta la discoteca Lux, y después regresen, sin tener que coger la moto, por el tema del alcohol, y en eso creo que, además de informar, tenemos que apoyarlo, ¿cómo lo apoyamos? Pues poniendo los medios necesarios, para que puedan ir y venir, entonces creo que esa parte, es algo que, que, el coste económico en este caso, no nos importa, lo que nos importa es la seguridad, y que el fin de semana, pues sea lo más, no tengamos ningún contratiempo, y todo se salga como tenga que salir, tendremos, bueno, además, el fin de semana abajo, el viernes noche, un graffiti conmemorativo, del evento, en vivo, que lo va a hacer, la escuela de arte de Málaga, van a venir para, para este, con este motivo, están, que van a venir de toda la geografía española, para, para montar, pues sus diferentes productos, sobre todo, el mundo, sobre todo el mundo de la moto, ropa, accesorios, aerógrafos, customizadores, tatuadores, bueno, pues no sé, si alguna cosilla más, se me queda en, en el de eso, la ruta, lo que hemos comentado, el domingo, que vamos, gente, el francorne, y el sábado, y el domingo, vamos a Jarro Café, que pararemos, en alguna ruta, por el centro de Marbella, paramos en, en Puerto Banús, en la plaza Antonio Banderas, y allí estaremos en Jarro Café, que es otro de los colaboradores nuestros, aprovechando el tema de colaboradores, agradecer, sobre todo, a Frank Korner, Jarro Café Marbella, la escuela de motos doga, Nakamura Bikes, con el concesorario Suzuki, en Málaga y provincia, por supuesto, evidentemente, a Fuerte en Agüele, como 15 años, que bueno, que sin, la coordinación que tenemos, y la unión que tenemos, ya es, es parte de, de todo, y evidentemente, pues, ya que está aquí, Diego, pues, como delegado de, de juventud, vale, pues, son muchos años, y nos repetimos lo mismo, Diego, lo que quiero decir, que no ha sido muy sincero, con este año, vamos a pedirle, como todos los años, siempre estamos, Diego, a ver si, a ver si, él no ha sido muy claro, hoy por hoy, con la situación que tenemos, hay otras prioridades, ¿no? Entonces, está claro que el tema económico, la prioridad es otra, pero, fue muy sincero en ese momento, en ese día, nos dijo, llegamos hasta aquí, pero todo lo que hemos recibido por parte de él, de infraestructura, en medios, de todo, ha sido importantísimo en otro año, y sin él, y sin el ayuntamiento, no podríamos haberlo hecho, ¿no? Entonces, agradecer, después del momento, la situación que estamos pasando, que sean colaborando, y apoyando este evento, ya siendo, la segunda concentración más importante a nivel nacional, pues yo creo que es algo que es de agradecer, y así lo hacemos.